Hola a todos, bienvenidos a Pegapapel o Tijeras. Hoy voy a resolver unas cuantas dudas que me habéis hecho llegar durante todo el mes de abril y que son bastante repetitivas. Me las habéis hecho llegar tanto por mail como vía Facebook, en el blog, en Youtube, incluso por Twitter. Entonces, en vez de contestaros uno a uno, he pensado que era mejor hacer un vídeo y así os contesto a todos a la vez, ya que han sido dudas que me habéis repetido bastante. La pregunta que más me habéis hecho tanto en persona como por mail como por comentarios es que ¿cuándo es el próximo curso online? Bueno, lo estoy preparando ahora y entonces las que habéis hecho el primer curso, que sois un montón, podéis ver que es un curso que lleva mucho tiempo de preparar, así que estoy en ello y pronto anunciaré cuándo sale el segundo, así que un poquito de paciencia que enseguida saldrá. Después me habéis hecho muchas preguntas acerca de dónde compro materiales o de dónde comprar materiales. Bien, esto es una cosa que ya tengo contestada en las preguntas frecuentes, así que tanto si ves este vídeo desde Youtube como si lo ves desde mi blog, puedes acceder a las preguntas frecuentes de dos maneras. En Youtube siempre dejo un enlace debajo del vídeo donde pone la caja de información, que pone mostrar más, tú dale a mostrar más, clica en mostrar más, y luego hay un apartado que pone tienes una pregunta, primero mira aquí, pues dale a ese enlace y te llevará a las preguntas frecuentes. Y si estás en el blog es más fácil, simplemente ves arriba al menú superior y clica donde pone Fact, y ahí es donde estarán las preguntas frecuentes, que es donde tengo básicamente contestado esas dudas, desde la cámara que uso, a dónde compro materiales, cómo buscar por internet y esas cosas. Entonces cuando me preguntáis de eso, ya no lo respondo, porque sería imposible responder a cada una de vosotras dónde podéis encontrar algo o dónde compro algo, simplemente ir a las preguntas frecuentes y ahí está respondido la mayoría de preguntas que me hacéis. Y la última pregunta general así que me habéis hecho mucho este mes, es si voy a poner más vídeos sobre las compras o por qué no he puesto más vídeos sobre las compras que hago. Bien, yo realmente compro poquitas cosas ahora, porque ya tengo muchas cosas en mi estudio de haber acumulado durante varios años, y compro muy poquitas cosas, así que no os preocupéis que cuando hagas una compra como la que hice en París, ya os la mostraré y os iré enseñando lo que voy comprando. Pero no es muy a menudo porque no compro cosas muy a menudo. Otra duda de las que os salieron es acerca de la tarjeta de mudanza que puse creo que hace un par de semanas. Esa tarjeta no os la puedo mostrar porque ya no la tengo, pero os pondré una foto por aquí para que la veáis. Y fueron acerca de los sellos que utilicé y de cómo pegar un poco el acetato. Los sellos que utilicé fueron estos de aquí, que son de Hero Warts, que son de Hero Warts y Basic Grey, y es el modelo Picnic. Y utilicé el sello este de aquí del botecito. Yo lo estampé en acetato para que tuviera ese aspecto de bote de cristal. El acetato no es más que una transparencia. Pues aquí tengo todavía algunas pruebas de las que hice con el botecito. Entonces para estamparlo yo utilicé tinta Station, que es esta de aquí, que es una tinta permanente. No servirá cualquier tipo de tinta, tiene que ser una tinta con base de alcohol para que se adhiera a superficies no porosas como el acetato. Entonces yo utilicé esta. Hay otras, pero esta es la que tengo y es la que utilicé. Luego me preguntasteis también cómo pegar el acetato. El acetato yo lo he pegado de varias maneras, diferentes, y la que me da mejor resultado siempre es con Glúdots. Glúdots son estos topitos de aquí, que son unos topitos adhesivos muy muy pequeñitos. Estos porque son los mini, los hay de diferentes tamaños, diferentes grosores para diferentes materiales. Estos serían los normales, pero son muy pequeñitos. Vienen una hoja así, que separas el puntito que quieres. Y es un topito adhesivo. Bien, este topito adhesivo es transparente y se ve muy poquito. Entonces el truco está en ponerlo solo donde hayas estampado. Por ejemplo, aquí en la tapa, no sé si lo vais a poder apreciar, aquí en la tapa, pues por detrás yo pondría el Glúdots y por debajo, también justo debajo de donde está el estampado, también pondría el Glúdots. Entonces es un adhesivo que se aguanta bien, es muy fuerte y es bastante transparente. Con Glossy Accents la verdad es que no funciona muy bien el acetato, porque cuando se seca acaba saltando. Al ser un material nada poroso el acetato, acaba saltando a la que le damos un golpecito seco. Otra cosa con la que lo podéis pegar es con un trocito muy pequeño, muy pequeño de cinta de doble cara, que también se va a quedar bien agarrado porque ese adhesivo no se seca y siempre va a estar ahí agarrando. El truco está cuando pegáis algo con acetato y sin poner el adhesivo en algún sitio que detrás hago estampado o algún adorno que no se vea, porque el acetato al ser transparente la verdad es que no hay ningún adhesivo que lo aguante bien y que sea absoluta, absolutamente transparente. Existen unos Glúdots especiales para papel vegetal, pero lo probé con el acetato y no tienen la fuerza suficiente. Así que yo os recomiendo que utilicéis Glúdots o un trocito muy muy pequeño de cinta de doble cara. Y las últimas dudas que os han surgido han sido a raíz de mi última página de Smashbook, que es esta. Y me habéis preguntado bastantes cosas acerca de las letras que... Pues lo primero que me preguntasteis fue por los alfabetos que utilicé. Utilicé dos alfabetos de la marca Toga, que son el Arthur y el Pablo. Este es el Arthur, que son unas letras más grandes, y este es el Pablo, que son unas letras más pequeñitas. Que son estas de aquí, las azules y rosas son el azul y las negras son el Pablo. Estos troqueles así tan finitos están pensados para ir con la máquina decoratriz, que es la máquina que tiene Toga. Pero la verdad es que como casi todos los troqueles son compatibles con prácticamente todas las marcas de corte. Entonces yo lo utilicé con la Big Shot, que es la que estoy utilizando ahora. Y me preguntasteis por la famosa maquinita azul, que es esta de aquí. ¿Qué es lo que hacía con la maquinita azul donde metía las letras? Bien, es un convertidor de cualquier cosa en pegatina, es un sticker maker. Y el que yo tengo es este de aquí, que es de la casa Siron, Create a Sticker, el modelo 150. Es el más pequeñito que existe, es el modelo más pequeño. Entonces esto, lo que tiene la particularidad es que tú pones algo por aquí arriba, un papel por aquí arriba, tiras de la cinta hacia abajo y te sale convertido en una pegatina. Entonces lo arrancas y esto que ya tienes aquí es una pegatina. La verdad es que esta maquinita la tengo hace un par de años y no la he utilizado mucho. ¿Por qué? Por varias cosas. La verdad es que es muy cómoda de utilizar para hacer letras. De hecho yo me la compré expresamente para pegar estas letritas como me visteis a hacer en el Smash. Lo que pasa es que es un adhesivo que sale bastante caro. Mirad, esto es la maquinita y esto es el recambio de dentro, que todavía no lo he utilizado. Todavía no le he cambiado nunca el recambio, hace un par de años que la tengo. Entonces se lo activáis. Este es el cartucho que tiene aquí la cinta adhesiva. Para mí es un adhesivo que es un poco caro, por tanto lo utilizo muy muy poquito. Y además hay toda esta cosa que luego hay que tirar, que es el papel por donde sale el adhesivo y te lo convierte en pegatina, tanto el plástico como el papel. Y normalmente pones una cosa muy pequeñita y tienes que tirar todo lo demás, así que me parece un poco un desperdicio de adhesivo, pero eso no lo utilizo mucho. La verdad es que solo lo utilizo cuando tengo que pegar muchas muchas letras a la vez. Como en este caso, de que tenía un texto bastante importante para pegar. Entonces sí que me resulta cómodo y entonces es cuando lo utilizo. Si no, las letras me las habéis visto pegar muchísimas veces con Glossy Accents, que tiene esa boquilla muy pequeñita y que me permite bastante precisión a la hora de pegar. O si no, con el adhesivo azul. Os lo voy a enseñar. Muy bien. Cuando son poquitas letras, que es una palabra solo o algo así parecido, los pego con estas dos cosas. Con el Glossy Accents que ya me habéis visto utilizar y que ya conocéis, que tiene una boquilla muy muy finita y me permite hacer una línea muy muy detallada. O este también el azul, el Tombow Mono Aqua, que también va muy bien. Además este permite jugar un poquito con la posición de la letra antes de que se quede pegado del todo. Con estas dos suelo pegar casi todas. Excepto cuando, ya os digo, cuando es una cosa así, que hay muchas letras, entonces ya utilizo este del Zyron. Y por último, me habéis preguntado mucho también por esta cajita plateada. Esta cajita tiene dentro un montón de hojas. Os las enseño. Un montón de hojitas que llevan trocitos de tiras de papel y topitos de papel. Veis por ejemplo aquí he quitado una tira de papel, en esta de las colazones. Y aquí he quitado un topito. La verdad es que para el Smash es bastante práctico, porque ocupa poco sitio y son bonitas. Es como un masking tape, pero es opaco. No está transparente. Veis aquí hay una tira y aquí hay un topito, justo aquí debajo. Entonces, esta cajita a mí me la regalaron las chicas de Lola Botona Salamanca, cuando estuve en Ciudad Rodrigo. Así que no os puedo decir muy bien de dónde es esto. Pero hay una hoja que iba pegada aquí, al abrirla, que dice Masking Sticker Set y Berber Pastel, que me parece que es la versión. No pone la marca, así que no os puedo decir la marca. Yo creo que esto lo he visto en papelerías, estas que hay así como un poco de todo y que son como muy bonitas de ir a ver. Pues yo creo que ahí he visto estas cosas. Pero no os puedo decir mucho más porque no hay más información y a mí me la regalaron. Y estas son todas las dudas que me habéis hecho así reiteradamente durante el mes de abril. Espero haberlos resuelto. Lo dicho, tener un poquito de paciencia para el próximo curso online. Si no sabéis dónde encontrar los cursos online, recordad que están arriba en el blog, donde pone la pestaña cursos online. O si lo ves desde YouTube, te voy a dejar un enlace también debajo del vídeo. Espero que os haya resultado útil este vídeo resolviendo todas vuestras dudas. Me parece que no me he dejado ninguna. Si hay alguna más, dejádmela en los comentarios sobre las cosas que he puesto este abril. Y en mayo, si vuelvo a tener algunas así que se repiten mucho, volveré a hacer a final de mes un vídeo como este. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima. Divertidos mucho.